Hace todo volumen hasta que los vecinos se levantan Hace todo volumen, hace todo volumen Hace todo volumen hasta que los vecinos se levantan Que te no levanta las manos Está salvado de cornudo Las palmas vienen arriba Las palmas vienen arriba Palmas vienen arriba Aqui Como la metemos? Lo metemos muy fuerte 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 Dale, morte la pardó Me metemos Dale, morte la pardó Lo metemos muy... Puede mendura Cuo 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 cua cuaca Toma la patata toma 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 acá No va a ca No quiere no halle Float pues de la mida Escoby Doo Lo metemos muy suerte Lo metemos muy suerte Lo metemos muy suerte Lo metemos muy suerte Lo metemos muy Puede Menduraco Puede Menduraco Puede mendura Puede mendura Puede mendura Yo me temo Mendura Yo me temo Pa' verse otra vez Ellos lo saben que no está a este nivel